...eran 40.000 dólares, no era un cheque de una cuenta de Luis Alejos, obviamente, el remitente era Durlin y Durlin, y lo enviaba a través de la oficina DHL de Panamá. Destino, el despacho Rosenberg Martano Marroquín. No Valdés, no Los Hicarios, Rosenberg. Alejos le hacía un pago a Rosenberg. El documento llegó a un centro de tránsito de DHL en Panamá el día 8. De allí fue enviado a la oficina de DHL Centro de Tránsito en Guatemala el 9 y a la oficina de la Ciudad de Guatemala de DHL el 11. En ese momento Rosenberg está muerto. Lleva 24 horas muertos. DHL intentó entregar el cheque en el despacho de Rosenberg, pero estaban todos en el entierro. Y el documento fue entregado finalmente el día 13 por la tarde a Evelyn Mateu, la secretaria de Rodrigo Rosa. Y naturalmente le preguntamos a Evelyn Mateu qué pasó con este cheque. Y ella nos lo dijo con toda naturalidad, porque ella tampoco sabía en el momento que le estábamos preguntando la relevancia, la trascendencia de ese hecho. Ella dijo, yo tenía instrucciones del licenciado Rosenberg. Desde la semana anterior me dijo, llegará un cheque de Panamá, de Durlin y Durlin, un cheque a nombre de la financiera suma, usted se lo tiene que hacer llegar a Francisco Valdés. Y cuando el cheque llegó, el día 13, ella ejecutó esa orden. Comprobó que el cheque era de la financiera suma, comprobó que era de 40.000 dólares, no recuerda de quién era la firma, puso el cheque en un sobre dirigido al señor Francisco Valdés y se lo entregó otra vez a Florian para que se lo llevase a Valdés. Y ahí Valdés recibió el precio del asesinato. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento el asesinato ya se había cometido, el cheque quemaba en las manos y Francisco Valdés nunca lo cobró. Lo destruyó. Y el pago que hizo el exitario lo tuvo que poner él de su bolsillo. Porque además aquellos, después de saber el 10, a las 10 de la mañana, quién era la víctima, fueron naturalmente a pedir la entrega de 300.000 quetzales que les fueron entregados por Francisco Valdés. ¿Quién planificó, pues, el hecho? Pues tenemos que concluir que fue el propio Rodrigo Rosenberg. Rodrigo Rosenberg, por alguna razón, decidió poner fin a su vida. Le pidió ayuda a estos familiares, que no eran exactamente familiares, son primos de la primera esposa. Ellos son Valdés Pais, la primera esposa era Pais Toriego. Primos de la esposa, pero eran amigos muy íntimos, muy cercanos. Personas muy queridas a los que él dice, parece ser, esto está pendiente de confirmar, porque estas dos personas, más esta tercera, están todavía huidas de la justicia, que él les dijo, tengo un extorsionador que me está amenazando y que me va a matar. Y lo quiero matar yo. Ellos reciben el encargo y lo ejecutan. Buscan a su jefe de seguridad y le dicen, busca a alguien que pueda encargarse de matar a alguien. Y este busca a Memín. De manera que esa es la reconstrucción que el entorno de la víctima nos facilita de la autoría de los hechos. Rosenberg compra dos teléfonos celulares, le pide a sus primos, en el sentido laxo del término, que se ocupen de una ejecución. Estos dos le piden a su jefe de seguridad, Nelson Wilfredo Santos Estrada, que a su vez busca a su amigo, que a su vez busca a su primo, que a su vez es el que encuentra a los sicarios dispuestos por 50.000, porque 250.000 se pierden por el camino a cometer el crimen. No hay ninguna duda, pues, de que el teléfono 65, que Rosenberg hace comprar el 5, y que luego le hace a su chofer llevar a Francisco Valdés, Francisco Valdés lo hace llegar hasta Memín, porque Memín, como ya hemos visto, es el que luego lo utiliza. Y lo utiliza desde el día 7 hasta el día 10. Y lo utiliza para ponerse de acuerdo con quien le da las instrucciones por teléfono de cómo y cuándo van a cometer el asesinato, pero quien les da las instrucciones por teléfono desde el teléfono 47 es Rodrigo Rosenberg. Así pues, el estudio objetivo de la escena del crimen nos lleva desde Rodrigo Rosenberg a los hermanos Valdés Páez. El estudio objetivo del entorno de la víctima nos lleva desde Rodrigo Rosenberg a los hermanos Valdés Páez. Y cuando le preguntamos a los 10 detenidos, unánimemente nos confirma que les encargaron el trabajo los hermanos Valdés Páez. Y nadie más. Ningún político, ningún ministro, ningún jefe de policía, ningún comisario, nadie. Solo estos hermanos. Esto es lo importante que tenemos que aclarar de la colaboración eficaz, porque no se ha entendido bien, es una institución que funciona muy bien en muchos países, pero que no funciona bien en Guatemala porque es nueva, hay que rodarla. Se ha señalado que por el hecho de llegar y confesar un asesinato, que son 30 años de cárcel en números redondos, pues ya te dejan irte. Ah, usted ya confesó, ya se puede ir, gracias. Eso es un disparate. Se ha señalado que las tres personas que dieron su colaboración eficaz quedaron en libertad. No, están todavía presas. Esas personas recibirán, si la juez considera que su colaboración es verdaderamente eficaz, alguna ventaja de carácter penitenciario o alguna reducción de condena proporcional a la eficacia, a la importancia de la información que han facilitar. Para empezar, alguno de ellos dijo que eran 50.000 cuando eran 300.000, de manera que su colaboración no era tan leal. Pero, en todo caso, la eficacia se medirá por aquello que necesitamos saber y no sabíamos antes de preguntarlo. La versión de los detenidos concuerda milimétricamente con la información que nosotros teníamos a través de la prueba científica. Ellos dicen que son una base. No todos hablan, pero tres de ellos se acogen a la ley de colaboración eficaz y uno de ellos, el autor material, incluso confiesa sin acogerse a la ley. Simplemente porque ya como está detenido ya lo voy a contar todo. Y la reconstrucción de los hechos que hacemos de abajo arriba nos lleva exactamente al mismo sitio. Ellos nos dicen si el que se encargó de todo, el que recibió el encargado, fue Aragón. Y Aragón lo recibió de su primo, Memín. Y Memín nosotros sabemos que andaba con el vaquero. Y eso se confirma con la memoria de los celulares. Y el vaquero es el que recibe el celular que estos han recibido a su vez de Rodrigo Rosenberg, lo entrega a Memín y así sucesivamente lo que ustedes ya conocen. De manera que la versión de los detenidos nos confirma absolutamente lo que ya sabíamos. Entonces, ¿quiénes son los autores intelectuales del crimen? Los hermanos Valdés Páez y nadie más. Son autores intelectuales sui generis. Porque no tienen ninguna relación de enemistad con Rodrigo Rosenberg. Son casi parientes, son amigos íntimos, no tienen ninguna razón para matarlo, pero es que ellos no saben el que se va a morir de Rodrigo Rosenberg. No hay ayuda o inducción al suicidio porque ellos no tienen la menor idea de que estén colaborando en un suicidio. Ellos reciben la información de que quieren ser partícipes, de que se necesita que sean partícipes en un asesinato y prestan su consentimiento para matar a un señor que supuestamente es extorsionador, que ellos no saben ni quién es, pero en cualquier código penal el homicidio mediante precio es un delito de asesinato. Los huellos son partícipes voluntarios en un delito de asesinato. ¿Por qué lo hacen? Necesitaremos que ellos se entreguen o que sean detenidos para que podamos preguntarles y nos cuenten por qué lo hacen, pero presumiblemente, por lo que tenemos averiguado, ellos lo hacen hasta cierto punto de una manera altruista o amparados en una cierta legítima defensa putativa o en un estado de necesidad prestado de su pariente que les dice me van a matar, ayudadme a matar al tipo que me está amenazando. Eso no quita la calificación de asesinato y si supone alguna circunstancia mitigante lo tendrán que decidir en algún momento los tribunales, pero no nosotros ahora. Nosotros les indicamos por asesinato porque un asesinato es lo que ellos consintieron en cometer y es lo que ellos cometieron. Ellos recibieron el celular que era el instrumento fundamental para que quien daba las instrucciones se relacionase con quien las recibía y las ejecutaba. Ellos pagaron el precio y ellos ordenaron el trabajo de manera que ellos son responsables de un asesinato. Como ya hemos señalado, el cheque de 40.000 dólares que reciben tres días después del crimen por supuesto lo rompen nunca lo cobraron. Y la polémica que se ha suscitado en estos últimos días la resuelve cualquier estudiante de derecho. No hay derecho de defensa para los prófugos. Si usted quiere interponer amparos, quiere apelar o quiere recusar al juez usted se pone a disposición del tribunal. Es reconocido como parte el juez adopta las medidas cautelares que proceda y a partir de ahí usted interpone cuantos recursos quiera pero no mientras está escondido. De manera que derecho de defensa total. ¿Cuándo? Cuando se presente. No antes. Entonces ¿por qué el video? ¿Por qué Rodrigo Rosenberg decide poner fin a su vida y llevarse por delante al presidente a la primera dama al secretario privado de la presidencia a varios empresarios a banqueros y a cafetaleros? No tenemos todas las respuestas pero tenemos aproximadamente a la primera dama.